¿Quién se cree? ¡Porque sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Porque sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Porque sin lucha! ¡Hay victoria! Una guayaba, los proyectos de minería, y ahí vinció, porque una semana después estaba con la empresa minera Petaquilla, diciendo que la empresa minera da beneficio para la comunidad y para el país. Se firmó un pacto con el Ejecutivo que no han cumplido. La Asamblea de Diputados sobre el tema minero nombró una comisión ad hoc que entretuvo a la higiena con una mesa, mal llamada mesa de diálogo, y que luego de cuatro meses no cumplieron lo que se pactó. La propuesta de ley, que debería cumplir a minería de la comarca, hoy en día está encabezada aquí en la Asamblea Nacional de Diputados. Las empresas mineras, desde febrero hacia acá, han desarrollado una campaña de propaganda en contra de la población, y todos hemos sido testigos de cómo se han invertido montos millonarios a través de distintos medios de comunicación. ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡A la alta costa de la vida! ¡A la alta costa de la vida! ¡A la alta costa de la vida! Y si hasta no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? El pueblo está en las calles, orando la unidad. Y si hasta no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? El pueblo está en las calles, orando la unidad. Unidad, 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 unidad.